...con descargas interesantes, es una salida muy muy rápida, ahí va Isco. ¡Qué maravilla de Isco! Apertura hacia la izquierda, centro de Bale, la espera Ronaldo... ¡Lol! ¡Del Real Madrid en el 12 de partido! Sí es el Real Madrid y es un partido de... ...impactar con el interior del pie derecho Cristiano Ronaldo, que de esta manera celebra su primera titularidad de este año, celebra de esta manera su regreso a la competición. Marca el Madrid, marca Ronaldo, Real Madrid 1, Apuel 0. Se esperaba a Ronaldo porque se esperaba el gol, y Ronaldo lo encontró antes del minuto 15, en una muy buena definición, cruzando la pelota, y no era tan fácil. Lo que ocurre es que cuando la toca Cristiano siempre parece fácil. Bueno, esto es lo más difícil del fútbol, el gol, y él siempre le encuentra los rincones a la portería. Esto empezó con una apilada, como decimos en Argentina, de Isco. O sea, empezó a regatear. Cortó Marcelo, Gros de primeras para Bale, que puede arrancar otra vez por la izquierda, va a meter el centro, la pone Bale, envío raso, la pelota botó dentro del área, se pide mano de Roberto Lago, y el colegiado indica penalti, Rodrigo. Penalti, lo ha visto, lo ha visto, estaba de cara el árbitro, hay protestas ahora de Carlao, de Jesús Rueda, del propio Roberto Lago, también de Moraes, pero lo ha visto, claro, el árbitro Bastián, que no se lo ha pensado, así que ahí va la pelota, así que va a ser el encargado de intentar marcar el segundo para el Real Madrid. No lo puede creer Robert. Decía penalti, ese balón que tocó en el hombro de Roberto Lago, sea como sea, lo va a ejecutar Ronaldo buscando el segundo, le pega el 7, Ronaldo... ¡A guardar! ¡Lol! ¡Del Real Madrid en el 50! ¡Otro de Cristiano Ronaldo! Ejecutó con... Apuel de Nicosi a cero. Gol con mensaje, entra la pelota porque le pega fuerte, le pega muy esquinada, es imparable un penalti lanzado con esa precisión y con esa fuerza. Pero además va a buscar la pelota a la portería a toda velocidad, no se demora ni en gritarlo al gol. Que ahora se vuelve a animar para buscar posición de remate, la pone Marcelo, segundo palo, el remate de Bale. ¡Ramos! ¡Lol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid en el 60! ¡Gol de Sergio Ramos! ¡Oxa, chilena muy flojita, en posición muy forzada, metiendo la puntera para superar a Baterman, tercero del Madrid. Marca Ramos, Real Madrid 3, Apuel de Nicosi a cero. ¡Chilena cortita, pero desde muy cerca, y deja sin respuesta al portero! ¡Chilena cortita, pero suficiente! Habíamos comentado hace apenas unos minutos. ¡Gol que acabó! ¡Gol de Silva!